Para escribir estos versos no hay o ni cuando ni como Voy a narrar los sucesos del padre Toribio Romo Su fecha de nacimiento aquí la voy a decir Fue el año 1900, el día 16 de abril Santa Ana de Guadalupe, un lugar muy concurrido Tierra que vio nacer al Santo Padre Toribio El 23 de diciembre de 1922 Fue ordenado sacerdote por la voluntad de Dios Ando en varios lugares Catequizando a los niños Allá en Sayula y por Tuxpan En Yagualica y Cuquillo Luego en Tequila, Jalisco, él seguió catequizando Pero la hora de su muerte ya se le estaba llegando 1928, 25 de febrero Llegaron los federales Dormido los sorprendieron Un agradista escariote Mate, enloqueces, el cura Así entregó al sacerdote Despierta el padre Toribio Él dice sobresaltado Si soy pero no me maten Al punto le disparamos Cae en brazos de su hermana Que dice con mucha ley Ánimo padre Toribio Y que viva Cristo Rey El día 21 de mayo Del año 2000 pasado Junto con el Padre Esqueda En Roma canonizado Aquí termina la historia Compuesta con mucho amor Que el padre fiel Toribio Nos eche su bendición ¡Gracias!